Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. No esperes el perdón de un narcisista, sería como esperar algo que nunca va a pasar. Hace poco escuché a una actriz argentina, que también es modelo, y ella dijo, me sorprendió mucho, me quedó resonando eso, ¿no? A mí me deben un perdón, a mí me deben una disculpa. Y yo digo, claro, seguramente se la deben, pero qué triste ir por la vida así. Como me dijeron en uno de los comentarios ustedes, en el video pasado, qué se puede hacer, ¿no? Cuando uno está de por vida esperando que la mamá narcisista te pida perdón. Es como engancharse en un imposible. Qué vida, ¿no? Estar todo el tiempo pendiente. Primero que sos un suplemento forever, ¿no? Suplemento para rato tenés ahí, para dar a un narcisista, esperando eso. Por otro lado, el narcisista ya sabemos que nunca te va a dar lo que vos esperás. Entonces, vos estás esperando algo que es un imposible, algo que no se va a cumplir. Entonces estás como en un mini infiernito. El abuso que me mencionas en esa pregunta, ¿no? Que soportaste una madre narcisista con muchos años de abuso, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Es súper injusto? ¿Vos te tendrían que haber tocado una mamá suficientemente buena? Es decir, una mamá cariñosa, una mamá que te sostenga emocionalmente presente. No solo que no abuse, sino que haga todas esas cosas buenas que vos seguro que te faltaron, ¿no? Y te faltan y todavía seguís queriendo eso, ¿no? Y con toda la razón del mundo, o sea, totalmente de acuerdo. Pero con respecto a vos, que quedas así enganchada, como esta modelo que te digo, ¿no? Que quedas esperando el perdón de una persona narcisista, ¿no? Eso es firmar como un contrato con el infierno, más o menos. Vas a estar de por vida esperando algo que es imposible. ¿Se acuerdan de esa película? Una de Julia Roberts, Cameron Díaz. La boda de mi mejor amigo, esa. Y en un momento, el diálogo entre Julia Roberts y Cameron Díaz, Julia Roberts le decía a ella que nunca iba a poder ser gelatina, ¿no? Y le dice, yo soy gelatina, le dice Julia Roberts. Y le dice Cameron Díaz, no, yo puedo ser gelatina. No, vos sos creme brûlée. Le dice, no hay forma. Creme brûlée nunca puede ser gelatina. Y se referían a que ella era de una forma que no podía ser cambiada, que cada uno es como eso. Otra analogía que a mí me gusta usar para demostrar que los narcisistas, no podés esperar algo normal de un narcisista, porque es un imposible. Es la deuda perpetua. La deuda perpetua que va a tener un narcisista con vos, siempre. ¿Por qué? Porque no te va a dar, es una injusticia que va a seguir. No te va a dar ese perdón que vos querés, ¿no? Otra de las analogías que uso es, si vos ves un árbol que es un manzano y querés comer naranjas, vas al árbol y le decís, uy, no, ¿otra vez manzanas? ¿Por qué no me das naranjas, por favor? Le decís al árbol, no. Ni se te ocurre pedirle a un manzano naranjas. Bueno, esto es lo mismo. Te aconsejo que dejes de esperar, como que abandones esa esperanza tóxica, ¿no? De esperar esto de un narcisista. Esto mismo del perdón se aplica a recibir amor, a que finalmente te vea, finalmente ser visto, esa reciprocidad, coherencia, finalmente que deje de agredirme. Esas fantasías que son súper normales de tener porque es lo que deberías haber recibido. O sea, una pareja, un padre y una madre con este tipo de problemas, ¿no? Lo que te va a sustentar acá, tu estructura, tu eje, es resignarse a aceptar. Se llama aceptación radical. Aceptar radicalmente que tu mamá, en el caso de la persona que me escribió, tiene este problema, ¿no? Es narcisista. Está muy influenciada por todo lo malo. Entonces, no podés esperar algo bueno, ¿no? Y cuando vos finalmente dejás higre esa esperanza tóxica que sabés que no se va a cumplir, pero sin embargo te enganchás ahí, ¿no? Cuando vos decís, no, esto es la deuda que jamás voy a cobrar. Algo que me tendrían que haber dado, pero que nunca me van a dar. Amor, reciprocidad, coherencia, cariño, no abuso, contención, ¿no? Alguien que bregue por vos, que esté de tu lado, que te, ¿no? Todo eso, ¿no lo tuviste? Ok. Dolorosísimo, sí. Es una herida, sí. Pero cuando vos aceptes eso y cuando vos aceptes radicalmente que esa es la verdad, para esto hago estos videos, para que ustedes se convenzan de cómo son estas personas, ¿no? Y sobre todo en los comentarios, dejen comentarios que se ayudan un montón hablándose entre ustedes, lo vi, o expresando sus experiencias. Porque el otro lo reafirma, ver que esto pasa, ¿no? Con otro. Y tendría que haber tocado y que es una injusticia y que está bien que esperes ese perdón, pero que te hace mal, ¿no? Es como tener una herida abierta constantemente. Entonces, lo que yo aconsejo es, para sanar, tenés que integrar esa idea, ¿no? Como que es parte tuya. Yo tengo mi padre, mi madre, mi hermano, mi amiga, mi pareja, lo que sea, en tu caso, que tiene este trastorno. Y que abusó, que hizo daño. Entonces, vos lo que tenés que hacer es, para sanar, integrar esa idea, aceptarla radicalmente. Y después, cada tanto, va a aparecer, porque es una cicatriz, ¿no? Que sanó, que está sanando, pero que sin embargo, ¿vieron cuando hay humedad y te duele la cicatriz de la operación? O hay gente que le duele las piernas o le duele el no sé qué de una operación. Bueno, es lo mismo. Una cicatriz a veces duele, ¿no? Pero si está sano, integrado, no se reabre, ¿no? Y no es un dolor que te desgarra, te frena, no te deja funcionar. Entonces, te propongo eso, que vos dejes de pedirle peras al manzano o naranjas al manzano, como dije, ya me confundí la fruta, que dejes de esperar de cobrar la deuda perpetua y lo anotes como que no vas a cobrar nunca más. Te va a ayudar mucho a aceptar, a aceptar la realidad de cómo es esta persona. Es decir, no hay nada ahí, ¿no? No hay nada, no hay nada. Y justamente, otro punto más interesante es que cuanto más vos esperás, más enganchada estás, ¿no? Y lo que necesitas es soltar, soltar esta idea, soltar este lío, preocuparte por hacerte un caminito lindo, por conectarte con la luz, no con la oscuridad, de esperar algo de alguien que no te lo va a dar, de un manzano que no te va a dar naranjas. Bueno, te recomiendo que hagas eso, espero que te ayude. Bueno, y ahora les contesto una preguntita cortita del video pasado. ¿Por qué me odia? ¿No? Porque dices algo que pasa, ¿por qué me odia? Pues si yo no le hice nada, al contrario, me hizo todo a mí, ¿por qué me odia? ¿No? Es una pregunta totalmente sincera, ¿no? Y normal. Entonces, ¿por qué te odia? Claro, yo hice un video sobre eso, se los dejo abajo, largo. Pero ahora quiero decir algo como una idea corta, para que se lleven, ¿Por qué me odia si ya me descartó? ¿Por qué no me deja en paz? Es la pregunta, ¿no? ¿Por qué me sigue odiando? Claro, porque fíjate que necesita tener la mejor excusa para decir, yo a este lo descarté porque es lo peor que hay en el mundo, no rescato nada bueno de esto, es una porquería, porque así me puedo ir en paz. Si yo me convenzo de eso, ¿no? Puedo dejar. Además, es un tema típico de este trastorno el problema que tiene con individuarse, separarse. El padre, la madre, ¿no? No puede individuarse. Entonces, ¿qué lo hace con la pareja? Por eso necesita odiar para separar, ¿no? Para separarse. Entonces necesita odiarte y verte como que, se llama split eso, ¿no? dividir todo lo malo que es esta persona, la odio a esa persona, ¿no? La quiero destruir, así yo me puedo individuar. Es algo que está en el corazón de este problema del narcisismo, ¿no? Y entonces, por eso, es que en el descarte, si bien vos no le hiciste nada, al contrario, esa persona te hizo de todo y encima te odia. O sea, si querés, no entiendo. Y este es el trauma que genera en las personas sanas, en las que están con ellos, porque es una locura. Es una locura esto. Vos decís, ¿por qué me odia tanto? Yo no le hice nada. Me las hizo todas a mí. Bueno, ahí está, porque necesita, ¿no? Es el split con el que ellos se manejan. Tiene que, vos sos todo lo malo, lo odioso. Sos una porquería. Porquería. Pues así me puedo separar. Separar, individuar, ¿no? No físicamente, sino individuar. Es algo que viene más del tema, obviamente, con sus padres, ¿no? Y, y bueno, entonces, de ahí viene, necesita destruirte para, como, existir. Una cosa así, ¿no? Pues si no, no te podría dejar. Te tiene que, que odiar para poder dejarte. Ese es el tema, ¿no? Bueno, les recomiendo ese video si les interesa. Se los dejo acá, último mejor. Así lo ven, que es, explico más en detalle, ¿no? Pero bueno, quería agregar eso, que creo que no está en ese video, esto que dije recién. Espero que no. Así no me repito, si no es como Mirta Legrán que el público se renueva, como dice Mirta. Bueno, nos vemos en el próximo video. Déjenme preguntas, así yo las voy contestando. El video de hoy fueron todas preguntas. Bueno, gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. Chau, hasta luego. chau. Gracias por ver el video.